Llega un punto que uno como CEO o como líder, no sé cómo le quieras llamar, necesitas tiempo para pensar, que luego parece nada más está en la oficina, pero luego esas decisiones son críticas para bien o para mal de la empresa, entonces necesita uno ver de qué manera puede crecer y si está completamente metido en la producción viendo cada detallito, pues no, nunca vas a avanzar, no hay manera Dicho esto, también me gustaría comentar que nunca he descubierto la producción, o sea, yo constantemente estoy revisando obviamente lo hago ya más como un muestreo, checo productos al azar, pero antes de que salga cualquier producto eso sí, siempre que esté yo en el taller, que es casi siempre, yo reviso personalmente cada sombrero para que salga como a mí me gustaría recibir, ¿no? Y eso yo creo que ha sido la clave del éxito también Sí, eso me queda clarísimo, o sea, salirte o delegar no quiere decir desentenderte, sobre todo con este tipo de productos que sí importa mucho, que pues el look, la calidad, o sea, que todo vaya como en súper sintonía Chingón, güey Oye, y ¿a dónde quieres llegar con 7 Jaguar? ¿Hacia dónde vas? Pues mira, la verdad es que sí, sí, sí estoy buscando que no haya un techo, ¿no? Pero bueno, claramente con metas a seguir, ¿no? Porque si no, pues no, si uno no traza más o menos un plan, está cabrón, ¿no? Que también esto, no, no soy tan estricto porque pues tú, como debes de saber también en el proceso, hay de repente cosas que te llegan de la nada, ¿no? Y puede ser la gran cosa, entonces, digo, como escuchaba cuando iniciaste con tus jabones, ¿no? Que al principio tenías más como que tú lo vendías a otras personas y ellos lo distribuían y al final realmente lo que te funcionó poca madre fue lo de tu página, ¿no? Y ahí fue donde vendiste exponencialmente Entonces, realmente yo quiero consolidarme este año como la mejor sombrería artesanal de este tipo Obviamente no, ni siquiera competimos con las industriales que mueven miles y miles de productos a nivel nacional para poder empezar a exportar el próximo año, sobre todo a Estados Unidos Pues por varios factores, ¿no? Por el Tratado de Libro Comercio, por la cercanía que tenemos y sobre todo porque es un país que valora muchísimo este tipo de productos